Música Aunque tenga que arrancar mi labio o mi propia mano Y unirlo a otra boca yo Me olvido de ti Música No pretendo ser el puchero Pero tampoco que me dejes para la hora de las copas Tú solito lo estás consiguiendo Con tus constantes ahora Ay, ahora, ahora no puedo Te lo estás ganando a pulso Ay, que llegue a mi propio extremo Y eso que llevamos ya más de un año de entrenamiento Y eso que llevamos ya más de un año de entrenamiento Oh, la altura en esta cama No, porque no estés Si no, porque estuviste demasiado Más de lo que merecía la lluvia en mi tejado Y esta cara de gritarle y que roce mi impotencia a tu cara Y esta taquicardia constante Que me hace creer que eres lo más importante Y este miedo a dormir Porque no lo amanezca Inmune, inente y cobarde Un día voy a flotar Si no, porque no quiero Es tu elástico el que busca mis dedos Y los pantalmas quienes encienden las luces Y nos ponen los frenos Qué pena vacilo Peor de ti de mí nos encanta Qué pena vacilo Peor de ti de mí nos encanta El sufrir de los amantes Y siéntale a loca boca Te busco las loquillas porque sé dónde las tienes Y tiro porque me toca Esta cara de gritarle y que roce mi impotencia a tu cara Y esta taquicardia constante Que me hace creer que eres lo más importante Y este miedo a dormir Porque no lo amanezca Inmune, inente y cobarde Un día voy a flotar Si no lo hago yo en ti Que me hace creer que eres lo más importante Gracias Gracias Gracias